Finalmente Windy, sábado 9 de octubre, espero que disfrutéis de un bonito fin de semana. Vamos a haceros la actualización de esta Inver 91E que como sabéis está en el Pacífico Oriental al sur de México organizándose como un ciclón tropical y tenemos nuevas actualizaciones, tenemos nuevos modelos que la están siguiendo ya y la verdad es que no tenemos muy buenas noticias puesto que todo indica que puede ser un huracán importante ya cada vez le suben más de intensidad, puede ser 2, puede ser 3, así que habrá que estar muy pendiente porque como os estoy diciendo puede ser un huracán que deje muchas lluvias, muchos vientos peligrosos en toda la costa pues como vais a ver Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur. Ahora mismo está situada en esta zona que estáis viendo, se está organizando aquí en el Istmo de Tehuantepec en esta área que yo os estoy marcando, tiene vientos de 40 km por hora sostenidos ya y bueno si vemos lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes no ha cambiado mucho su pronóstico aquí veis que ya le da un 80-90% de probabilidades para las próximas 48 horas así que por lo tanto en muy poquito tiempo probablemente tengamos ya para este domingo esta en este caso primero depresión tropical para luego después transformarse en el ciclón Pamela. Si vamos viendo toda la información que tenemos recopilada aquí ahora ya no solamente tenemos LGFS si recordáis ayer solamente os mostramos aquí el GFS que era el único que estaba dándonos datos bueno aquí ya tenemos el HWRF, tenemos también el modelo HMON es decir que son los principales modelos de huracanes que utiliza el Centro Nacional de Huracanes por supuesto aparte de otros y como estáis viendo pues ya hay dos modelos que lo sitúan en huracán de categoría 3 así que por lo tanto esto ya nos hace temer que va a ser un huracán intenso veis que el pronóstico en cuanto a la trayectoria aunque ahora lo vais a ver mejor en otras páginas más o menos es lo mismo que os decíamos ayer hay algunos modelos que lo sitúan más cerca de Baja California Sur mientras que hay otros que lo sitúan más cerca de Jalisco luego por lo tanto ahí va a estar más o menos entre esas dos zonas probablemente el lugar por donde pase y luego por otra parte aquí veis también lo que os decíamos ayer las condiciones son muy favorables todos los modelos indican lo mismo una cizalla dura del viento que está por debajo de los 15 nudos lo que indica que se puede desarrollar gracias a que los vientos no van a ser ningún problema temperatura del mar que a medida que vaya ascendiendo a latitudes más hacia el norte más hacia Jalisco, Nayarit, etc. puede llegar a los 29-30 grados de temperatura del mar nosotros tenemos constancia de que en algunas zonas de Sinaloa por ejemplo la temperatura del mar está a 31 grados y luego observar también la humedad relativa del aire las capas medias de la atmósfera rondándolos el 70% que con esto tiene más que suficiente humedad para que se pueda seguir intensificando durante las próximas jornadas así que por lo tanto esto es lo que ahora mismo vamos viendo de los modelos que tenemos podemos enseñaros mucho más información que tenemos mirad aquí esta actualización ya de las 6 de la mañana fijaros claramente ya lo que nos están diciendo de nuevo los modelos todos indican más o menos una trayectoria parecida luego veis este giro que hace hacia el noreste aquí veis estas líneas rojas esto indica que sería huracán de categoría 3 luego por lo tanto demuestra una vez más como a medida que se vaya acercando a las costas de México se va a ir intensificando más porque el agua el agua del océano pacífico en esta área es mucho más cálida está a 30-31 grados y por lo tanto eso va a ser la gasolina que realmente le dé combustible a este ciclón a Pamela para que se pueda intensificar aquí veis que las trayectorias varían unos lo acercan más a Baja California Sur y otros como veis lo acercan más hacia la zona de Jalisco pero todo indica que Nayarit el sur de Sinaloa Jalisco también por supuesto Baja California Sur se pueden ver muy afectadas por este ciclón podemos ir también a otra página que ahora la tenemos aquí preparada también y aquí veis más o menos exactamente lo mismo aquí veis por ejemplo cuál es la presión o la intensidad de los vientos aquí le dan huracán de categoría 2 los modelos que tenemos aquí puesto que aquí todavía no están algunos de los más importantes pero huracán de categoría 2 así que por lo tanto una vez más veis la importancia que tiene este ciclón y si nos vamos aquí a también la actualización que ha hecho el modelo HWRF es interesante notar también aquí en esta página cómo lo ha dado al principio ayer por ejemplo le daban más cerca de Baja California Sur igual que el modelo europeo si ponemos ahora la última actualización lo sitúa un poquito más hacia abajo más hacia abajo pero quisiera que vierais también por ejemplo vais a ver aquí ahora mismo a ver si nos deja que lo podamos que lo podáis observar aquí tenéis por ejemplo ahora mismo cuál sería la intensidad que se puede esperar según el modelo HWRF fijaros le da 112 nudos para dentro de 126 horas demostrando una vez más pues la peligrosidad de este ciclón puesto que claramente con estos vientos estaríamos hablando de un huracán de categoría mayor por último ya para no cansaros mucho más simplemente deciros que mirad también aquí por ejemplo la información que tenemos ya en cuanto a las lluvias esto por supuesto lo vamos a ir actualizando mucho más detenidamente a medida que vayan pasando las horas pero por ejemplo ya podemos ir viendo lo que se puede esperar de lluvias por parte de este ciclón tropical mirad por ejemplo si ponemos aquí para los próximos 10 días esto es lo que nos indica el modelo europeo estaríamos hablando de lluvias que podrían rondar los 100 milímetros aquí lo veis en algunas zonas 150 milímetros veis como estaría afectando el sur de Sinaloa Baja California Sur Nayarit si ponemos el modelo GFS este sin embargo indica que tendría más lluvias aquí veis 183 milímetros de lluvias en la zona de Nayarit y también en la zona del norte de Jalisco y si ponemos el modelo ICON vamos a ponerlo a 5 días pues aquí tenéis también alrededor de los 100 milímetros de lluvia con vientos como os he dicho que estarían rondando los de Huracán categoría 2 categoría 3 ya veremos a ver a medida que se acerque a las costas hasta qué grado se puede intensificar por lo tanto mucha precaución muchísima precaución de momento todo indica que los modelos todos se ponen de acuerdo en la trayectoria y en la intensidad por supuesto habrá que esperar a que el Centro Nacional de Huracanes oficialmente ya nos diga cuál es la previsión que ellos esperan pero todo indica claramente que va a ser lo que os estamos diciendo Huracán ya veremos a ver si llega a la categoría mayor o no y con una trayectoria muy bastante definida como veis que estaría rondando desde Baja California Sur hasta el estado de Jalisco toda esa área ahora mismo tendría que estar ya preparándose por lo que pudiera ocurrir sobre todo sabiendo sabiendo que las próximas 48 en este caso todavía un poquito más horas 48 horas para que se forme el ciclón pero ya para los primeros días de la próxima semana sobre todo el martes tenerlo muy en cuenta porque ya sería cuando podría estar muy cerca de las costas de Jalisco Nayarit Sinaloa etcétera así que por lo tanto esta es la información que tenemos a estas primeras horas de la mañana de este sábado y espero que este vídeo pues os haya servido para más o menos hacer ya una previsión de lo que puede ocurrir para la próxima semana gracias por seguirnos nos vemos en próximos vídeos a la próxima semana Gracias.